¿Qué tal amigos del Capitalino? Mi nombre es Daniela Bárcenas y esta es la síntesis deportiva del domingo 28 de agosto. ¡Comenzamos! El parón de verano llegó a su final y Red Bull consiguió hacer el 1-2 en el Gran Premio de Bélgica, con Max Verstappen y Sergio Pérez respectivamente, confirmando su dominio absoluto en la Fórmula 1. El tercer lugar fue para Carlos Sainz de Ferrari. Verstappen consiguió remontar del decimoquinto lugar hasta el primer puesto, enfilándose a refrendar el campeonato mundial. Checo Pérez, por su parte, recuperó el subliderato del campeonato de pilotos. El Gran Premio de Holanda será la siguiente parada del Gran Circo, que se celebrará del 2 al 4 de septiembre. En el fútbol europeo, Jorge Sánchez debutó en la victoria del Ajax 2-0 sobre el Utrecht, mientras que Edson Álvarez dio una asistencia para gol. Ambos mexicanos tienen el objetivo de formar parte de los elegidos de Gerardo Martino, director técnico de la selección mexicana y llegar al Mundial de Qatar. Continuando con la actividad de los mexicanos en el viejo continente, Eric Gutiérrez se hizo presente en el marcador con una asistencia en la goleada 6x1 que el PSV Eindhoven le propinó al Excelsior en la jornada 4 de la Eredivice Liga. Hasta aquí con lo más destacado del deporte de este domingo 28 de agosto. Mi nombre es Daniela Bárcenas, no olvide visitar la página www.elcapitalino.mx para mantenerse informado. Hasta la próxima.